Estás aprendiendo pequeño, ya estás aprendiendo Se me hace que del bañil no sacamos el chivo Se me hace que del bañil no sacamos el chivo Ahí tiene su coca, no es para que le des a él y luego toma su coca Ya pusimos el barandal, ya nomás estamos estuqueando Ya hicimos la barda, ya pusimos el barandalito y ahora el pequeño está estuqueando Bueno amigos nos vemos, hasta la próxima Ya vamos aprendiendo el bañilería también